Buenas a todos aquí, Riven de nuevo en Skyrim, y estoy en un túnel muy raro, quiero llegar, oh, blanca, quiero llegar a Skyrim propiamente dicho, y cofres, o sea, urnas vacías, vea. Hostia, no estoy en Skyrim, estoy en la mazmorra esta de nuevo, ¿cómo salgo de aquí? Simplemente yendo para allá supongo, sup, voy a salir de aquí, creo que es por esta zona, y vamos a hablar con ese tal amigo nuestro, que ha robado el cuerno que tengo que devolver a esta gente, porque quiero el fustro da. Ahora soy oficialmente la persona que más tiempo llevo jugando a Skyrim sin tener el fustro da. ¿Cuántos capítulos son? Más de 50, y sigo con el fustro, y sigo con nivel 15. Ah, lagazo, ah, lagazo, no sé por qué se me laguía tanto, vale, ya paro. Es muy bonita, una mañanita muy bonita. Oh, qué bonita es Soledad, voy a visitar Soledad solo para tenerla en el mapa, para ir otro día. Mapa Mundi, L, Cauce Boscoso, no era... Sí, era esto. Laberintia. Son como ruinas raras. Voy a ir a... A descubrir estas dos cosas, y luego ya voy a Cauce Boscoso. Ya que tampoco es tanto tiempo. La musiquita es bonita, de hecho me bajé la... Eso no es bonito. Me bajé la soundtrack del juego, que he escuchado un par de veces. Es muy larga, pero es bonita en partes. En ocasiones se hace repetitiva y aburrida. Más que el tema principal, el de... El Skyrim. Lo demás es bastante aburridillo, en ocasiones. ¿Qué hace ese...? ¡Burro! Digo, alce. Y luego se sumerge en el agua, pero no se salvará. Porque soy muy bueno. Apuntando y dando la peña. Tengo que ir aquí y luego ahí. No sé cómo se sube a Soledad. Una montaña, joder. Qué asco, estoy bañándome en un pantano. Qué asco doy, joder. Me recuerdo al Duke Nukem en el último juego, en el Forever. Donde cogía mierda y se ponía a decir... ¡Joder, qué hago! ¡Qué asco, joder! Pero lo hacía. Eso es Morthal, supongo. Y por ahí tiene que estar la Berintia, ¿verdad? Sí. Eso es Morthal. Y por ahí tiene que estar la Berintia. Pero casi, oiga. Casi. Full Gun Zur. Full Gun Zur. Y... Sí, esto es lo que quería descubrir. Y quería descubrir Soledad también. ¿Cómo se sube a Soledad? Tiene que haber algún caminito. Creo que es esto. Puede que no. Puede que no. O puede que sí. Puede que no. Mariposas. Oh, qué bonito ese borde. De luz. Me están enviando muchísimo. No sé cómo llegar ahí. Qué feo es este barco de pocos polígonos. Seguramente cuando me acerque será muy bonito. Pero desde aquí es feísimo. Puede acercarme. Puede hacerlo bonito. Tengo un arte que no veas. ¿Veis? Ahora es precioso. O creo que se sube por ahí. Sí, se sube por ahí. A menos que no se suba por ahí, claro. Una escalerita. Qué conveniente. ¿Puedo matar a esos águilas con... Con un... Bolo de fuego de estos? Me encantaría. Y ya. ¿Qué guardias ni qué mierda? Soy un sangre de dragón. Soy la hostia. Oh, qué cosa más bonita es esa. ¿Quién eres tú? Lo siento. Me he perdido en mis pensamientos. Es que te den. Qué música más bonita. Vale, aquí tengo el carruaje. Granja de Katla. Y por la zona tiene que estar la entrada. Sep. Entrada Soledad. Qué nombre más bonito para una ciudad. Soledad. La ciudad Soledad. Pero es la ciudad imperial. Así que no me importa una mierda. No. Qué bonita es. Más que nada quiero tenerla descubierta. Y luego ya me piro de aquí directamente. Podría vender algo. Pero no. Paso. ¿Descubierta? Muy bien. ¿Qué dice este tío? No puedo hacerle nada al tío Rugby. Van a matarlo. Hostia, coño. Yo que sabía que eso es ilegal, coño. Cargar. Uh. Y se la guía al tío este. Qué guapo. Qué guapo es. Joder. A ver, tengo que subir de nuevo. Nadie me ha dicho que es ilegal subirse a la zona del prisionero. Es vuestra culpa, no mía. No. Pesado. Aquí me voy. Soledad es el centro de poder imperial de Skyrim. Pues no está muy centralizado. Que digamos. Me piro a... Auceboscoso. Cara. Cara de laberintio. Es de noche. Tengo que ir... A la taberna. A la posada. ¿Es esto? No, no lo es. Es esto. Sí, el gigante no sé qué. Es esto. La flecha lo indica un poco. Tengo que alquilar una habitación, aparentemente. La... Lagazo. Repentino. Vete a la mierda. Vete a... Soledad. Idiota. Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. No. Soy la posadera. Y mi laberinto. Un desván, ¿eh? Bueno, no tenemos desván. Pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda. Entra y acomodate. Coño. A ver. ¿El fuego quema? No. ¿Por qué me dice daño? ¿Cómo me dice daño? Si el fuego no quema. ¿Qué cojones me dice daño? Que no quiero esperar. ¿Es esta? ¿Mi habitación? Cama con dueño pone. Ah, ahí está. Guardo por si acaso. Que no quiero robar. Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se habla. ¿Qué es lo que buscas esto? ¿Esta es mi amiga? Sígueme. Buena manera de abrir puertas, tía. Tenemos habitaciones y comida. Otra mierda. Y yo cocino. No hay mucho más que contar. Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras. Y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Quiero hablaros de un héroe. Ahora podemos abrir. ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¿Qué es esto? Yo quiero una habitación así. ¡No! Sepp. Nunca se es demasiado precavido. Hay espías Thalmor por todas partes. No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no era una trampa Thalmor. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Sepp. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Bueno, a alguien como tú. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. Sí, ¿cómo sé que puedo confiar yo en ti? Si no confías en mí, has cometido una estupidez. ¡Vete a la mierda! Quiero matarla. Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Son muy predecibles. Cuando apareciste aquí, sabía que te enviaban los barbas grises y que no eras ningún infiltrado, Thalmor. Entonces, ¿por qué no sabe si puede confiar en mí? Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragones supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes devorarlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Sí. Bien. Y pronto tendrás la oportunidad de demostrarlo. Sí. Somos viejos enemigos. Y si mis sospechas son ciertas, puede que tengan algo que ver con el regreso de los dragones. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre... Que sí que tengo. No es que los dragones regresen. Es que están resucitando. No es que se fueran de viaje todos estos años. Estaban muertos. Asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten. Y necesito que me ayudes a detenerlo. Vale, tuve que hacer un pequeño corte ahí. Espero que me disculpéis este momento extraño. Voy a hablar de nuevo con ella. ¿Estás sucediendo algo que hace que los dragones resuciten? Y necesito que me ayudes a ponerle freno. A ver. Sé que es así. He visitado a sus antepasados. Y no sé dónde resucitarán. Iremos allí. Y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos, te diré todo lo que quieras saber. Arboleda de Cainz. Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. Vamos a matar a un dragón. Tengo que ponerme en mi equipo de viaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me he cansado, me voy. Espera, ¿puedo robarte? No está mejor. Dirijámonos a Arboleda de Cainz. Oh, saco. Yoink. Tienes algo más que pueda utilizar. ¿Qué es esto? No. No, 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 no. Uh. No, no, no. ¿Qué es esto que llevo en las manos? Curación. Curación. Eh. Ya no me acuerdo ni con qué botón se invocaba la cosa esa. Vale, con 7. Vale, ya no me acuerdo. Eh. ¡Cofre! No sé qué he cogido. Pergamino, armonía. Bueno, supongo que será... Será... Valios. Otro cofre ahí, pero está vacío. Nada, ya me he pensado de lutear, lo siento. Voy a hacer algo épico. ¿Qué he dicho que voy a dejar de lutear? Guardo. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir, Asgard. Oh, ¿qué coño es eso? Seogoraz es el príncipe de Aedra de la locura. Qué bonito. ¿Cuándo se ha puesto la armadura? Eh, ¿dónde está, dices? Ah, pero yo a ese dragón no le he matado ya. Pues desde aquí voy a llegar. ¡Sep! Voy a llegar rápidamente. Uh, qué túnica más guapa. ¡Ah! Lag de repente sí, ella viajó conmigo, ¿no? Vamos allá. ¡Vamos allá! Tenemos que matar a ese dragón. Espera, creo que no llevo botas, ¿verdad? Atuendo. No las tenía puestas, pero es que tampoco tengo ningunas botas guays conmigo. Pero bueno, al menos algo. Eh, joder. Quiero unas botas. ¡Vamos! ¡Cool! Joder, siempre que lo inicio de nuevo el juego, me sorprendo con lo bonito que es y lo que me acostumbro. Tumulto de dragón. ¿Está cerca? Está aquí delante. Pero si yo he pasado por ahí. ¿Cómo es que no he visto ningún tumulto de ningún dragón? Espera, aquí había un dragón volando, ¿verdad? Que se ha ido. ¿Qué es esa gente que está ahí corriendo? ¡No corráis! Me he ido aquí. Bueno, se van. ¿Tú quién eres? Eres un gato. Hablemos gato. ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Tiene 700 sobros. Voy a venderle mierda. Armas. Arco de caza de succión. Esto, por ejemplo, se lo voy a vender. Esto también. Voy a venderle 62 flechas, pero no quiero. Aunque... No, no quiero. Bueno, sí. Todas. Atuendo. Un anhelo. ¡Oh! Elocuencia 21. ¿Qué tengo encima? En la cabeza que llevo. Pero yo no quiero concurración. Así que vendo esta mierda también. Y esto. Y... Bueno, esto, pero... Ya se queda sin pasta. Pero si tiene botas. ¿Ven es botas? Botas con resistencia. A la escarcha en un 15%. Cuesta mucho. Paso. Paso. Venga, gracias gata. Miau, miau. Hostia, más gatos. Los bandidos hostigan a las caravanas a cada paso que dan. Que remodura más guay. Hace unos días que nos... Uno de ellos me robó mi amuleto de luna. Eres muy amable. Ve con cuidado. Extraño mi amuleto. Pero una vida no puede sustituirse con tanto. ¡Qué majos son estos gatos! ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Droman Marsh. Creo que llegó un dragón. Voy a... Instruirme un poco en elocuencia, supongo. Bueno, ya está. Pues sí se hacen las cosas. En Skyrim pagas y aprendes. Guardo. Se guarda con este botón, ¿no? Haber oído un rugido. Coñazo. 7-7. Niaka. Coño. Se ha aparecido aquí. Ahí está el bichito. Ven aquí. Ven aquí, pedazo. Mierda. ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado en todo el culete? A ver. Vente para acá. Vente para acá, listillo. Que te la voy a meter hasta las orejas. Ven aquí, cabronazo. A ver. Espera, no. Objetos no mapa. Localice el lugar del enterramiento del dragón. ¿Qué enterramiento si está vivo ahí? Volando y coleteando. Literalmente. Tiene cola bonita. Tiene un rabo precioso. No me entenderéis mal, por favor. ¿Por qué no puedo saltar? Quiero saltar esta roca. ¿Por qué no puedo hacerlo? Salta, idiota. Salta. ¿Por qué no salta? Ah, vale. Creo que lo han porcheado o algo así. Para que no puedas meterte en sitios donde no debes meter. ¿Qué es eso? Yiii, dragón. Voy a guardar. Coño. ¿Qué carajo ha pasado aquí? 7-7. Invocar a un... LL de estos. ¡Ey tú, listillo! ¿Qué es esto? Coño. ¡No! ¿Me ha matado? No, ¿no? No, no me ha matado. Pero hizo un poco de destrucción. ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder, ¿qué carajos es esa mierda? Vale, así que este dragón es su rey y está resucitando a los demás poco a poco. Entiendo. ¿Puedo matarte? Cuando pueda matarte avísame, ¿vale? Te lo voy a meter por el ano. Porque tú no me ves. Así que entiendo. Siguete. No. No me toques, gatito. Zahlognir. Muere, Zahlognir. No me ves. Te lo voy a meter por el ano, entonces. Toma. Qué fácil es matarlos con magia. No vueles. Bueno, vuela si quieres. Venga, dale. Que tú eres buena. Es una puntería brutal. Y eso. No sabes cantar. Eres peor que Dustin Bieber. Justino Bieber, ¿a no? Vamos. In the face. Bueno, casi. Ah, es muerto. Inútil. 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 Sí, se quema el dragón. Sí, realmente soy el dog aquí, en este. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Voy a lootearlo. ¿Qué más? Basta. Anda, dime cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo... Es cierto, ¿verdad? Es ese... ¿Qué sí? ...sangre de dragón. Te debo unas respuestas. ¿No es cierto? Sí. Adelante. Lo que quieras saber. No te contengas. Quiero saberlo todo. ¿Dónde está el oro? Soy una de los últimos miembros de los cuchillas. Hace mucho tiempo, los cuchillas eran matadragones al servicio del sangre de dragón. El mayor matadragones de todo. Tenéis pelos en el sobaco. Durante los últimos 200 años, desde el último emperador sangre de dragón, los cuchillas han buscado su razón de ser. Oh, qué interesante. Y los dragones de dragón, su razón de ser es obvia. Tenemos que detenerlos. César. Nadie recuerda siquiera a Núer. Antes éramos conocidos en todo tan riel como protectores de los emperadores ser. Durante los últimos 200 años, hemos buscado al siguiente sangre de dragón. Pero nunca encontramos a ninguno. Hasta... Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de este asunto. El dragón ese grande, ese está detrás de todo esto. Los salmos son la mejor pista que tenemos. Si no están involucrados, sabrán quién lo está. La facción que gobierna el dominio de Alginet. Los que a punto estuvieron de destruir. No hay peor enemigo para la humanidad en Tanriel. El imperio casi no sobrevive a la última guerra. Y los Talmoth no tienen intención de perder. Aún no tengo pruebas. Pero tengo... El imperio había capturado a Ulfric. La guerra había terminado prácticamente. Entonces un dragón ataca. Ulfric huye y la guerra se reanuda. Y ahora los dragones atacan por todas partes. De forma indiscriminada. ¿Quién más se beneficia aparte de los Talmoth? Si pudiéramos entrar en la embajada de Talmoth. El problema es que ese lugar está cerrado a cal y canto. Da la impresión de que... Aún no lo sé. Tengo el... Nos reuniremos en cauce boscoso. Si no... Observa el cielo. La cosa solo puede empeorar. Vale, pues... Tenemos que buscar a los... Talmoth estos. Lol, parece un ojete. Eh... Inmunidad diplomática. Reúnete con delfín. En cauce boscoso. ¿Quién es este? No me jodas que han matado a un gatito. No, no es un gato. Es un imperial de mierda. No, es un capa de tormenta. Joder, qué pena. Pero tiene una antorcha quemándose en su cara. Y uno de oro. Y vino. Y botas de piel. Y flechas. Y... Mierdas. Va, queda bien. Hay que enterrarlo. Nah. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. No voy a grabar más de aumento. Eh... Como siempre, dadle like favorito. Y suscribíos a mi canal. Os recuerdo que ahora tengo un segundo canal. Bueno, este vídeo seguramente lo subiré en mucho tiempo. Así que ya será más. Ya avisaré en muchos otros vídeos. Pero os aviso en este también. Eh... Lo dejaré en la descripción de todos mis vídeos. Y espero que os suscribáis. A este si sois nuevos. Y al otro si sois nuevos. Y si sois mis antiguos suscriptores. Eh... Así que hasta la próxima.